Día 69, abriendo productos de Alifres durante un año. Primero, saludar a Muriel, que es una nueva seguidora desde el día 52 y que gracias por seguirme. Ok, veamos el producto del día de hoy. Este es un molde de hielo para hacer bolas redondas. Como se puede ver ahí, se pueden hacer 4 bolas y el diámetro de cada una de ellas es de 5 centímetros aproximadamente. El valor con envío incluido fue de 3.11 dólares, es decir, 2.400 pesos chilenos aproximadamente. Y este producto demoró en llegar 38 días. Ok, vamos a realizar la prueba. Para llenarlo hay que ponerlo en forma vertical y simplemente llenarlo por ese extremo. Mira, acá lo que me ocurrió es que como no hay nada que lo sujete en la parte inferior en este caso, se sale toda el agua. Así que es necesario ponerle algo para que no te ocurra esto. Acá lo que hice fue poner un elástico en cada una de las bolas. Así quedó finalmente, como dije, le puse cada una para asegurarme que no se fuera a salir del agua. Y realicé el mismo proceso. Y en este caso funcionó bien, ya que al llegar al final y uno mueve el molde y no pasa nada. Entonces luego se lleva al freezer, hay que ponerlo en forma horizontal. Así es como quedó luego de 24 horas. Y para desmoldarlo no es lo mismo que la hielera normal, pero tampoco fue extremadamente difícil. Ok. Acá se puede ver, creo que en este momento logro soltar inicialmente dos. Y luego después de unos 30 segundos logré sacar las otras dos. Esta creo que es la última. Pero quedan muy bien. Aquí las pueden ver más de cerca. Y quedan relativamente bien. O sea, igual tienen los bordes algo, pero está bien. Aquí puse dos en un vaso. Y llena totalmente el vaso con esas dos. Lo bueno es que el hielo dura más tiempo. Esto lo vi en un reportaje hace unos días. Y hoy lo volví a ver en el diario. Aquí les muestro el reportaje que aparecía en el diario. Y dice que el hielo esférico se derrite más lento. Y lo puedo comprobar porque efectivamente el rato que estuve haciendo la prueba se notó la diferencia. Duró mucho más tiempo. Y recuerden que el próximo jueves, el 11 del 11, es el Día Mundial del Shopping. Y hay descuentos de hasta un 70% en Aliexpress. Así que si tienen algún producto que están mirando, pueden revisarlo el próximo jueves y ver si está más barato que ahora.